El Banco de la Finca Cállala, no estaba nuevo yo estudiante ¿Y a eso fue que el primo me trajo para acá? Pero ya me gradué de negocio y arranqué para acá, atende el mío Pasarte sincera, Antonio y yo estamos pasando por un momento complicado Donde yo esté, ese carajo no pisa Por favor, Rafael, ubícate Ok, dije una mentira, pero hay una razón Y tiene una nalga grandísima No, déjame explicarte No, no te puedes hablar Tú sabes lo que me duele a mí, que mi muchachita se haya ido con el cara de gripe ese Si tú hubieras hablado francamente con tu hija, hoy la historia fuera diferente Y durmiendo juntos Ay, esta vieja siempre como la avioneta fumigadora Con el veneno abajo del ala Valdia, no me dejes solo en plena guerra Párate y pelea No puede ser porque tú vives presumiendo de que tienes el mejor celular del barrio Y veo que desde que te metes al túnel se le va la señal Aunque dicen que lo ha prohibido, don Marrico ¿Cuánta salud? Yo soy hombre Hermano, esto es cuestión de pasión Y la pasión se manifiesta, mira, aquí arriba en el cerebro Yo puedo, yo puedo Chuli, ¿todo bien? No puedo Por esa mujer se le enreda como que es un andullo Ay, mis ojos están mirando Aquela mujercita esa tuya no te bailó como yo Ese tipo me tocó, ese tipo me agarró y eso sí a mí me gustó